Hola niños, Leyezas y cuentos, el número 60, otro cuento gitano, de esa edición de Diane Tong. Se titula La gitana y la cueva y es original de Grecia. Hace mucho, mucho tiempo, las caravanas, los carromatos gitanos viajaban de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad. Y los gitanos se dedicaban a mendigar, a pedir y echar La Buenaventura por un pedazo de palma. Señora, ¿quiere que le lea La Buenaventura? Sí, a ver, deme su palma. Le daba la palma y decía, mire, esta raya significa que usted va a tener otro hijo y esta otra raya significa que su marido va, 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 va. Y dicen que adivinaban, eso es leer La Buenaventura, La Buenaventura. Bueno, y dice que así se ganaban la vida, de pueblo en pueblo. Los gitanos vagaban de un sitio a otro. Era lo que siempre habían hecho. En una ciudad había una mujer a quien no le gustaba su vecina, dos vecinas que no se podían ver. Siempre estaban peleándose. Un día sí y otro también. Dicha mujer, una de ellas, le pidió un día a una gitana que le echará La Buenaventura. Ven, te daré lo que me pides, le dijo a la gitana, si me dices lo que pasa en mi corazón. Justo en ese momento, la vecina, la otra, salió de su casa e hizo un gesto insultante a la mujer. La gitana se dio cuenta y le dijo a la que le había tendido la mano. Vives en un mal vecindario y, a ver esta línea, las cosas no te van a ir bien en esta casa. No. Tus vecinos, a ver, te envidian porque eres muy buena, muy buena ama de casa y todo eso. ¡Bravo! Lo has adivinado todo. ¿Qué quieres que te dé? Hasta mi corazón te entregaría. La mujer le dio pan, queso y dinero. Y cuando la gitana se marchaba hacia el campamento, le dijo... El campamento que lo dejaban fuera del pueblo. Dejaban los carromatos agrupados y le dijo... ¡Vuelve mañana! Le dijo a la gitana. Que quiero que me hagas un favor. Y la gitana prometió volver. Sí, sí, volveré. Sin embargo, esa noche, las autoridades del pueblo prohibieron a los gitanos acampar cerca de la ciudad, así que tuvieron que montar sus tiendas más lejos, a cierta distancia. Al día siguiente, mientras la gitana caminaba hacia la ciudad, empezó de repente a llover a cántaros. Era el mes de marzo. La gitana buscó refugio en una cueva. Entró en ella y vio que había una pequeña luz en su interior. Se acercó más y vio que era un gran fuego. ¡Qué bien! ¡Estaré aquí calentita! Miró a su alrededor y se encontró rodeada por doce hombres jóvenes, bien vestidos y bien calzados. Los hombres le dijeron todos al unísono al mismo tiempo... ¡Bienvenida! ¡Cuéntanos, abuela! ¿A dónde te diriges? Esto los doce al mismo tiempo se lo dijeron. Voy de vuelta a la ciudad, hijos míos, pero me ha pillado el chaparrón y ¿qué podía hacer? He descubierto esta cueva, he entrado y me he encontrado con vosotros, queridos chicos. ¿Sabes por qué está lloviendo? Estamos en el mes de marzo, un mes terrible, con mucho frío y mucha nieve. No digáis eso, hijos míos. Marzo es un mes estupendo. ¿Y por qué? Porque anuncia la llegada de abril y de la primavera. Si marzo no existiera, nunca llegaría la primavera. Y si no existiera febrero, pues no existiría marzo. Y de todos los meses tenía algo bueno que decir. ¿Y ahora dónde te vas a ir? Le preguntaron. Tengo que volver a mi tienda a dar de comer a mis hijos hambrientos. Trae tu saco, le dijeron, y lo llenaron y lo cosieron. Llévatelo, pero no lo abras hasta llegar a tu casa. La anciana volvió a su tienda y le dijo a los niños. Hoy no he ido a ninguna casa. Me he encontrado con unos chicos encantadores, doce jóvenes, que eran unos verdaderos ángeles. Y me han dado esto. No sé lo que hay dentro, así que vamos a verlo. Abrieron el saco. ¿Y qué es lo que encontraron? Estaba lleno de monedas de oro. Los doce jóvenes, en realidad, ¿sabéis quién eran? Eran los doce meses. Y le habían dado un tesoro a la gitana porque no había insultado a ninguno de ellos. Al día siguiente, con un tiempo estupendo, la gitana se fue de prisa a ver a la mujer con la que había quedado. A pesar de todo dolor que tenía, había decidido seguir mendigando. Así son los gitanos. Y por eso la gente dice que nunca están satisfechos. Por el camino se encontró con la vecina peleona, que la reconoció. Y le dijo, por mucho que te dé ella, yo te daré más. Dime qué es lo que quieres. No sé qué decir, dijo la gitana. No quiero que me des nada. Porque Dios ha sido banánimo conmigo, generoso. Tengo todo lo que pueda desear. La gitana le contó cómo había encontrado la cueva al refugiarse de la lluvia. Y dime, dime, gitanita, ¿por dónde se entra en esa cueva? Iré a ver. La vecina se marchó al encuentro de los doce meses, pero sin saber quiénes eran. Hay una entrada justo donde la gitana le había dicho, y entró, simulando tener frío. ¿En qué mes estamos, vieja mujer, que tanto frío hace fuera? Estamos en marzo, el peor mes del año, el más cruel. Y, ¿qué me dices de febrero? Le iban preguntando. ¿Ese mes tan tonto? Y siguió repasando todos los meses sin decir una palabra positiva, ni una palabra buena, de ninguno de ellos. ¡Danos tu saco! Lo llenaron y lo cosieron. Y le dijeron que no lo abriera hasta llegar a su casa. Ella esperaba encontrárselo lleno de oro, igual que a la gitana. ¡Pesaba tanto! Creía que le iba a pasar lo mismo que a la gitana. Pero cuando llegó a la ciudad y lo abrió, ¿qué es lo que había dentro? Montones de serpientes que salieron y se lo comieron todo, incluido a ella también. Su vecina, la otra vecina a la que se había dejado echar la buena aventura, dijo, La gitana lo sabe todo. Mi vecina realmente era una mala mujer. Y la gitana ha empleado su magia contra ella. Y por eso es, por lo que desde entonces hasta hoy, diez mil de años después, bueno, dice diez millones de años después, la gente siempre ha dicho que los gitanos lo sabían todo. Y así es. Y vivieron felices. Y más felices aún vivimos ahora, dicen los gitanos. ¡Hasta luego, chicos!